hay un paso que nos encontramos también mucho en la escuela bolera que bueno podemos verlo también en el fandango de huelva que es en la escobilla esa escobilla tan bonita en la escuela bolera en la que hacemos paso o puede ser punteo o puede ser con un latiguillo paso punteo y una pasada uno delante uno detrás quizás imitando también a los pasos de los caballos uno delante uno detrás paso 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 levanto uno delante uno detrás paso 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 levanto uno delante uno detrás bien este fandango de huelva tiene un estilo muy especial algo más entre comillas fino debido también un poco a la influencia también de supongo que de los ingleses que vinieron a españa a vivir andalucía en a huelva en concreto y si quieres ser por maestro de flamenco si quieres ser profesor de flamenco tengo un curso de formación hemos abierto una nueva convocatoria para todos aquellos que estéis interesados en formaros y ser profesores de flamenco para organizar vuestras propias nuestras propias clases de flamenco